Muchas gracias, claro estuvo bastante dura, es una contrarreo muy plana, me favorece bastante por la velocidad que se va, gracias a Dios al final no me afectó, sinceramente no sabíamos que la carrera terminaba antes, fue una sorpresa, nos dijeron aquí termina y apenas llevamos 18, 90 o una cosa así, pero bueno gracias a Dios al final se me da para que pueda, hacer el gane, muy contento ahí con todos mis patrocinadores, Expedition, todas las marcas que nos representan, entonces muy feliz ahí con el esfuerzo de ustedes también de que ya comenzamos de nuevo con los campeonatos en calle. Roberto que representa un nuevo título nacional también, en este caso un prueba contra el reloj. Sí claro, el año pasado estuve muy cerca, no recuerdo, eran como 6, 9 segundos que quedé contra Gustavo Solís, y bueno este año vine preparado para que esta fuera la carrera principal, entonces muy feliz de poder ganar la contra el reloj y ahora esperar el domingo para tratar de hacerlo mejor.